¿Qué pasó entre Tiago, Litkila, Duki y Roger King? Competir son re gila, amigo. Somos hermanos, amigo. Somos pan y tiranesa, guacho. ¿Qué les pasa, amigo? Están arriba del pony. Tiago está re gila, amigo. Y Tiago, cualquiera la que te pintó, amigo. Nada que ver, guacho. Nada que ver. En el transcurso de la noche de ayer, varios usuarios de las redes sociales comenzaron a comentar al respecto de una serie de historias publicadas por los cantantes en donde parecía que se había generado un conflicto entre los cuatro a raíz de que Roger estrenará un nuevo tema musical con Duki el mismo día que lo harán Tiago y Litkila. Situación que podría ser contraproducente para los artistas. Sin embargo, todo el beef duró bastante poco dado que finalmente se pudo saber que fue toda una broma orquestada por Tiago y Litkila como estrategia de marketing para hypear el lanzamiento de una nueva canción. Aunque Duki casi se lo cree de verdad. Amigo de Piola, no puedo creer, me dejaron de seguir, guacho todo. Me sacaron de grupo de WhatsApp. Amigos, son re giles, boludo. Si ustedes sabían que nosotros sacamos el tema el mismo día, boludo, ¿qué onda, guacho? No te la puedo creer, son re salchichas, boludo. Lo que ocurrió fue que Tiago comenzó compartiendo una publicación a través de su cuenta oficial de Instagram en donde subió una historia en donde escribió Todos son amigos hasta que los negocios se ponen en el medio, etiquetando a Duki y a Rusher y agregando Tranqui, que todo vuelve. Gente, el problema no es con Lit. A él le hicieron la misma que a mí. Al mismo tiempo, Litkila escribió lo siguiente Desagradecidos. Decepcionadísimo. De ustedes. Después no se vengan a ser los amigos. Fecas de mierda. En simultáneo, Tamián Rusher había escrito Cualquiera a la que flayaron. Son re giles. No se puede confiar ni en tus amigos. Quedamos así entonces, Tiago y Litkila. De todas maneras, quedó evidenciado que los tres habían charlado la posibilidad de armar una falsa pelea Dado que en la previa se habían juntado en la casa del demente a ver el partido de la selección argentina contra Ecuador por los cuartos de final de la Copa América No obstante, Duki al principio casi se cree el beef, dado que no estaba con ellos ya que se encuentra en España, realizando una gira musical que lo tendrá realizando recitales durante todo el mes pero luego la situación fue aclarada y los cuatro terminaron promocionando sus nuevos trabajos musicales que lanzarán el próximo jueves Che guacho, queríamos hacer una historia bardeándonos ahí para joder boludo para que se pique un poco pero no podemos No es aliado, no es aliado Nos queremos de más, perro No somos tan picantes, perdón Ey guacho, el 8 de este mes, o sea en 4 días sale un temazo del Duki y del Ruger que la rompe todo, un danjolcito épico y también sale un tema nuestro con el Tiaguito Un LMB Idol Giuliani Así que guacho, estén atentos guacho Nos amamos los pibes, amamos la escena Mi diablo, mi diablas, quería contarles que el día 8 de julio sale el mejor tema del año Sale un feed de Tiago y Litquila que está impresionante A mí me encanta, el mejor LMB del mundo y los invito a escucharlo Igualmente la estrategia de generar misterio en la previa del lanzamiento del tema musical terminó siendo todo un spoiler en donde finalmente anunciaron la fecha de los próximos temas Dado que la pelea armada no salió como esperaban Bueno, la estrategia de marketing de putearnos entre los pibes no duró ni 5 minutos No se la bancó, no se la bancó, no se la bancó, sabe que lo vamos a matar Y el 8 sale un tema nuestro con el Tiago y un tema del Ruger con el Duco que la rompe toda Alto hitón se mandaron el Ruger y el Duco Así que ten atentos guacho En ese sentido Tiago escribió Espoileaban todo, somos unos petes Asimismo el propio Duki en una transmisión que realizó a través de su cuenta de Twitch Comentó al respecto de su colaboración con Ruger En donde en un principio aparentemente iban a tener otra forma de comunicar el lanzamiento de este tema Pero por todo el beef inventado que realizaron en la noche de ayer Ya se sabe que este 8 de julio estarán publicando la nueva canción Si te Ruger ya sale, vamos a ver No, no se si se sabe, no hay nada Ah, creo que se sabe porque ayer nos tiramos beef Martes que viene, el martes 8, cae, no, nada que ver, martes 6 Jueves 8 Jueves 8, que estoy diciendo, que pelotudo Este jueves Este jueves, jueves 8 Cuatro días Jueves 8, el mismo día que toco acá en Madrid, sale el tema Así que esperenlo, está buenísimo Y me van a ver de traje, loco Me van a ver en el video de smoking, ahí tirando facha, terrible ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿K Gracias por ver el video.